En marzo, Mayorista Macro y Vos van a ser más aliados que nunca. Se viene una promo con la que podés ganar con tus compras. Promo Aliados para Ganar. Con tu compra de 3.000 pesos o más, ya estás participando. Macro, tu mejor aliado. Macro, tu mejor aliado. Y nos miremos como dos extraños. Invictus. Olympia. Fragancia de Paco Rabanne. Todos sabemos todo, porque vimos todo. El teléfono se volvió mobile, el correo se volvió mail, los mapas GPS, y el fijo, inútil. La amistad se volvió redes sociales, las noticias tweets, las charlas whatsapps, el levante Tinder y los chistes, memes. La música se volvió streaming, el cine se volvió Netflix, las películas series y la tele YouTube. Pero hay un cambio que quizás no viste. El cable se volvió fibra óptica. Internet más TV más telefonía. Todo por fibra óptica. Está comprobado. Una de cada dos mujeres tiene manchas en el rostro. Nueva Cicatricure Antimanchas. Una crema diaria contra las manchas de sol, embarazo o edad. Su fórmula combina pH resorcinol, que reduce las manchas de pigmentación, y niacinamida, que logra un efecto aclarante. Además, tiene acción anti-age, hidrata y protege del sol para una piel radiante. Resultados a partir de las cuatro semanas. Compróbalo. Cicatricure Línea Antimanchas. Gambetear el tráfico en hora pico es de crack. Transformar una reunión de trabajo en una juntada con amigos es re de crack. Y disfrutar lo que te gusta en el momento que querés es de crack del sabor. Disfruta de un Mac Combo del Día a 169 pesos. ¿Tu piel toma vitamina todos los días? Usa Vagovit A todos los días para incorporar la cantidad necesaria de pura vitamina A. La piel se llena de vida, recuperando su elasticidad y luminosidad. Vagovit A, pura vitamina A todos los días. Y para esos días a full y sin tiempo, no te quedes sin cargar de vitamina tu piel. Vagovit A, cuidados cotidianos. Efecto seda. Se absorbe por completo en un minuto. En BC tenemos una obsesión, replicar el sabor de la fruta a la perfección. Por eso llamamos a los que más saben de fruta. Los verduleros sommeliers. O les verduliers. Y, ¿cómo está? Le salió igual. Qué hijos de fruta. BC, el sabor a fruta. 1, 2, 3, 4, 1. Ya no puedo más de jugar al solitario. Ya leí tres veces punta a punta todo el diario. Hasta que llega Flow y me levanta de la silla. Flow tiene la receta que me llena de energía. Flow, Flow, Flow Cereal. Flow, Flow, Flow Cereal. La crema corporal que usas no es especialista en piernas. Probá la nueva Goicochea Detox. Oxigena las células de la piel y brinda un efecto descongestivo. Piernas livianas, descansadas y con menos arañitas. Termina con las molestias en tus piernas con la nueva Goicochea Detox. Goicochea, el especialista en piernas. Samsung. ¿Quieren saber lo que va a ser? ¿Quieren saber lo que voy a ser? Voy a ser la que haga lo que le guste. Y sobre todo, voy a ser muy feliz con la mujer que logre ser. Presentamos el plan Mujer de Médicos. Cuida bien lo que querés ser. Vagovit presenta la primera crema multitensión de textura liviana. Que logra rasgos descansados al instante. Reafirma el contorno facial. Y en cuatro semanas, alisa arrugas instaladas. Nueva Vagovit Pro Lifting. Como que me pasó todo muy de golpe. Como que hago muchas cosas a la vez, ¿no? Por ahí estudiar la letra de una novela, ir a conducir, responderle a algún seguidor. Yo uso Beauty Care de Cicatricure. Hidrata mi piel, la cuida del sol, previene las líneas de expresión y te deja la piel linda. Un toquecito, me lo pongo antes de salir de casa y ya estoy lista. Y con Beauty Care, cuido mi piel al toque. La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Dejemos las bolsas dentro del contenedor. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. ¡Viví un pelo sin piojos de una vez y para siempre! ¡Vos al pelo cortito! ¡Nada de peines raros! ¡Baste de shampoos que no hacen nada! Nuevo shampoo anti liendres no pusir. Único en Argentina, de uso diario. Deteriora la quitina que adhiere las liendres al cabello, evitando su desarrollo. Clínicamente comprobado. Elimina el 100% de las liendres. ¡Cambiá por el nuevo shampoo no pusir! Tu pelo y vos lo merecen. No pusir. Más bárbaro que nunca. ¿Crees que cualquier antiarrugas da lo mismo? Cada edad de la piel necesita un cuidado distinto. Por eso Nivea diseñó tres cremas anti-edad con lo que tu piel necesita en cada etapa. Más 35 humectante. Más 45 reafirmante. Más 55 revitalizante. Todas con ingredientes antiarrugas y protección solar. ¿Quién puede decir la edad de tu piel? Nueva línea Nivea Antiarrugas con el ingrediente para cada edad de tu piel. Probalas a un precio increíble. ¿Por qué te harías olvidar lo que es lo que es? Cuando emprendas tu viaje, a donde sea que vayas, no pidas que el camino sea perfecto. Pide en cambio que sea largo, lleno de aventuras y experiencias. No temas a los cíclopes, ni al colérico poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Ve a muchos lugares. Aprende de sus sabios. Ten siempre a tu destino en mente. Más no apresures nunca el viaje. Que muchas sean las mañanas de verano aunque llegues a puertos nunca vistos. Detente en los emporios de Fenicia. Y hazte con hermosas mercancías. Así, sabio como te has vuelto, entenderás que la meta es importante. Pero más importante es cómo hayas vivido ese viaje. En personal, Fivertel y Cablevisión. Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fivertel y Cablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Su atención, por favor. Está por despegar por el mundo 2019. Marla y Virgo y las estrellas más queridas en vivo. Siguen mostrándote nuevos destinos y muchas locuras. Por el mundo se viene con todo. Más diversión que nunca. Muy pronto. Por el mundo 2019. Por Telefe. Todos sabemos todo. Porque vimos todo. El teléfono se volvió mobile. El correo se volvió mail. Los mapas GPS. Y el fijo, inútil. La amistad se volvió redes sociales. Las noticias tweets. Las charlas whatsapps. El levante Tinder. Y los chistes, memes. La música se volvió streaming. El cine se volvió Netflix. Las películas series. Y la tele YouTube. Pero hay un cambio que quizás no viste. El cable se volvió fibra óptica. Internet más TV más telefonía. Todo por fibra óptica. El programa de preguntas y respuestas más importante de todos los tiempos está en Telefe. Un participante. 15 preguntas. 4 comodines. Y 2 millones de pesos que pueden ser tuyos. Sí, sí, sí. Es correcta. Esto cambia todo. Nuevo 13M reinventado. Con nuevas fórmulas profesionales. Para un pelo brillante, suave y fácil de manejar. Vos lista para más. Nuevo 13M. Resultados profesionales en tus manos. Te quiero presentar la familia Acuarios. Cuando la pruebes, vas a sentir... ¿Está bueno no ser perfecto? No. ¿Vas a sentir el sabor... ¿De lo natural? No, tampoco. Vas a sentir que tiene un increíble sabor a fruta. Y que hay Acuarios para todos los gustos. Porque está hecha con lo refrescante del agua. Y el exquisito jugo de fruta se pita. Y porque tiene que hacerte sentir eso. Sabor. Descubrí un sabor para todos los gustos. Probá la nueva Acuarios Maracuyá. Y disfruta toda nuestra variedad sin azúcar. No pasa ni un día sin que me reconozcan por la calle. Y me digan... Ay, Flavia, yo te veo de chiquita. No es solo genética lo mío. Me cuido con una muy buena crema anti-edad. Yo uso la crema anti-edad de Cicatricure. Y esas arruguitas que aparecen por ahí... Están menos marcadas. Y este mes... Ahorra un 20% en la compra de tu Cicatricure crema anti-edad. I'm living in a dreams for ladies. No one needs to have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Invictus. Olympia. Fragancia de Paco Rabanne. Alivia el dolor de la sensibilidad con el nuevo Sensodine Limpieza Profunda. Formula en gel con tecnología para más espuma y frescura duradera. Vagovit presenta la primera crema multitensión de textura liviana. Que logra rasgos descansados al instante. Reafirma el contorno facial. Y en cuatro semanas aliza arrugas instaladas. Nueva Vagovit Pro Lifting. Todas elegimos cosas distintas. Pero todas disfrutamos elegir. Clyde también. Por eso eligió bajar el sodio y sumar vitamina C. Clyde. Tomemos de la vida lo que nos hace bien. ¿Soñás con tener el pelo largo? No lo cortes. Nuevo Elviv Dream Long de L'Oreal París. Con un cóctel de queratina vegetal y aceite de ricino. No, reconstruye tu pelo y ayuda a sellar puntas abiertas. Salva tus últimos tres centímetros. Tu pelo largo y fuerte. Nuevo Elviv Dream Long. Salva tus últimos tres centímetros. Revive tu pelo desde el primer uso. Nosotros lo valemos. Está comprobado. Una de cada dos mujeres tiene manchas en el rostro. Nueva Cicatricure Antimanchas. Una crema diaria contra las manchas de sol, embarazo o edad. Su fórmula combina pH resorcinol que reduce las manchas de pigmentación y niacinamida que logra un efecto aclarante. Además tiene acción anti-age, hidrata y protege del sol para una piel radiante. Resultados a partir de las cuatro semanas. Compróbalo. Cicatricure Línea Antimanchas. Quien, un agua de la familia Coca-Cola. Vive en tu estado más puro. ¿Qué puede hacer una marca de belleza por el mundo? ¿Puede trabajar para que una selva crezca y no desaparezca? Hay que disminuir residuos. Hay que eliminar los ingredientes tóxicos. No se puede hacer pruebas en animales. Es lo mínimo que se espera de ella. Lo máximo es incluirte en esta historia. Y ahí sí, una marca de belleza puede hacer mucho por el mundo. Natura. El mundo es más bonito con vos.